El resultado práctico de esto es que Estados Unidos va a recortar gastos en guerras perdidas por ahí y se va a poder concentrar más en Asia Pacífica. Entonces lo ven allí como un saldo positivo, como un revuelo porque dijeron los talibán que había posibilidades o que estaban estudiando un gobierno inclusivo. Y cuando dijeron inclusivo la gente pensó, en el occidente de 2021 la palabra inclusivo significa LGTB, mujeres, minorías. En Afganistán inclusivo significaba... Bienvenidos a un nuevo vídeo de Trincheras Ocultas. Aquí entraremos hoy por aquí. ¿De qué vamos a hablar? Hoy va a tocar hueco a la geopolítica y lo vamos a hacer con una persona que se la conoce como la palma de su mano, como es Jesús Manuel Pérez Triana. Una persona que lleva ya 20 años investigando sobre estos temas, documentándose, tiene un montón de fuentes y es muy interesante porque ya se ha convertido en una de las personas referencia en este mundillo para un montón de periodistas. También escribe, por ejemplo, en The Political Room, también escribe en la revista Ejercitos y es una persona que nos viene aquí a hablar de Afganistán, buscando unas preguntas que se intenten salir un poco de lo común. Porque hay algo, por ejemplo, que sale en la prensa últimamente como que Afganistán es el cementerio de imperios. Esto es realidad, esto es un mito. ¿Por qué Kabul ha caído tan rápido? ¿Cómo va a ser el nuevo gobierno talibán? Todo esto lo vamos a ver con Jesús Manuel Pérez Triana. Así que os voy a dejar ahora la entrevista, no sin antes deciros que esta va a ser en la primera parte. La segunda la voy a subir en dos días, así la tenéis bastante rápido y bastante fresca. Así que en dos días va a estar la segunda parte, esta recordad que es la primera y por eso os voy a pedir que os suscribáis, dejéis vuestro like, también vuestro comentario y nos vemos tú y yo en dos días. Hasta luego. Bueno, pues como habéis visto ya en la presentación, estamos aquí con Jesús Pérez Triana, que se declara, por cierto, el eterno aprendiz. Buenos días, Jesús, muchas gracias por estar aquí por mi canal. Pues buenos días y encantadísimo de la invitación. Vamos hoy aquí a hablar de Afganistán, que todo esto ya lo hemos hablado de récord. Hemos tenido ya una charla de 20 minutos conociendo un poco tu experiencia durante estos últimos 20 años. Y bueno, para meternos ya en el fango y así no te robo mucho tiempo, me gustaría saber... He estado leyendo mucho en la prensa un montón de titulares que tildan Afganistán ahora mismo como el cementerio de los imperios. ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad en estos titulares y si realmente esto es así? Pues la idea fundamentalmente viene por en el último siglo y medio. Por ahí han pasado británicos, por ahí han pasado soviéticos y han pasado estadounidenses. Cada uno de ellos en su momento era una de las mayores superpotencias. También alguno remonta a Alejandro Mano y los problemas y las dificultades que tuvo para dominar el país. Por cierto, problema que resolvió con una boda, casándose con la hija de un líder afgano. O sea, que siempre había... Me acuerdo que después de la 11 de esa había algún chiste que decía que lo que había que hacer era conseguir casar a las hijas de George Bush con algún hijo del líder. Si les funcionó, es que les decían, bueno, hay que buscar el libro histórico. Entonces, lo de la tumba del imperio, yo creo que todavía es demasiado pronto para evaluar el impacto que tiene esto en el papel internacional de Estados Unidos. Es un fracaso de Occidente en general, no solo de Estados Unidos. Ahí tenemos también que meter a los países de la Unión Europea o a los países de la OTAN que participaron. Ahí estuvo hasta Canadá, los países de la OTAN que incluye a Canadá, no solamente de los países europeos. Esto tiene un impacto en el prestigio, transmite a los enemigos, a grupos hijadistas. Piensan, oye, pues no funcionó la fórmula con los soviéticos en los 80, no funcionó la fórmula con Occidente. Esto de lanzar guerrillas hijadistas, pues esto funciona. Bueno, seguro que se sienten envalentonados. El problema es que, claro, hemos hecho tantas comparaciones con Vietnam y la caída de Saigón que olvidamos que Estados Unidos se retira de Vietnam en el 75 y 14 años después cayó a la Unión Soviética. Es decir, que el fracaso de Vietnam y el fracaso en Afganistán no necesariamente va a implicar, como en el caso de la Unión Soviética, un colapso de decir que Estados Unidos queda colapsado. Y esto, bueno, claro, por ejemplo, en el caso de los medios de China y los intelectuales pro-Pekín, pro-Partido Comunista Chino, están diciendo, esto ha sido un fracaso clamoroso de Occidente, Estados Unidos ya demuestra que es un imperio en decadencia. Esto es una señal para Taiwán de, mira, no te puedes fiar de Estados Unidos porque se va de un día para otro y no te avisa. La base de Bagram fue evacuada de la noche a la mañana, llegaron los afganos por la mañana a trabajar y se encontraron con que Estados Unidos se había alargado de la base de Bagram. Pero, pero, desde el otro lado del charco, en Taiwán, en Japón, lo que dicen es que, a ver, el objetivo último de esta evacuación repentina y salida de Afganistán era cortar gastos porque Estados Unidos, y esto es un concepto que mencioné en otra charla previa y es lo clave aquí, lo fundamental, es el Indo-Pacífico. A ver, los Estados Unidos tenemos una amenaza existencial que es China, porque es un país de mil y pico millones de habitantes, que tiene una tecnología cuasi a la par que Estados Unidos y que disputa, pues, la influencia y la hegemonía en el mundo. Entonces, Estados Unidos ahora solo se puede permitir, es decir, es un enemigo tan grande, tan poderoso, que Estados Unidos tiene que concentrar todas sus energías en él. Y esto supone cortar gastos de cualquier otra cosa. O sea, Latinoamérica, ni me interesa. África, vamos a intentar reducir nuestra huella militar. En Oriente Medio, ¿cuál era el principal problema? Irán y la amenaza nuclear de Irán. Hacemos un acuerdo con Irán para que no fabriquen la bomba y nos vamos de ahí. Y encima, al final, los países aliados de Estados Unidos en la zona, como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos e Israel, dicen, nos hemos quedado solos. Los Estados Unidos se quiere volcar absolutamente con China y vemos que nos hemos quedado solos. Tú y yo aquí vamos a hacernos amigos porque juntos tendremos más fuerza y salvemos nuestras diferencias históricas. Y entonces, en países como Corea del Sur, Taiwán y Japón están diciendo, pues, oye, ahora Estados Unidos, pues, ya por fin se está quitando de encima conflictos secundarios, nos va a poder dedicar a nosotros toda la atención. Y lo ven como algo positivo. Estados Unidos, o sea, el resultado práctico de esto es que Estados Unidos va a recortar gastos en guerras perdidas por ahí y se va a poder concentrar más en Asia Pacífica. Entonces, lo ven allí como un saldo positivo. Entonces, la tumba del imperio, pues, esto sería cierto si viésemos que a largo plazo, pues, los gastos de 20 años de guerra en Afganistán han destrozado la economía estadounidense de una forma irreversible. Pero, bueno, ahora, por ejemplo, veíamos que Joe Biden tenía un programa de infraestructura. Y es verdad, en Estados Unidos, ¿cómo es que en Estados Unidos autopistas, trenes, alcantarillas son un desastre? Si son un país del primer mundo, pues, porque se han gastado el dinero en otras cosas, como, por ejemplo, en guerras por sitios perdidos. Entonces, ahora Estados Unidos corta gastos en Afganistán y en guerras por ahí perdidas, lanza un programa de infraestructura que tiene toda la pinta de ser un paquete de estímulo neokeynesiano y se va a poder concentrar en China. Entonces, yo creo que es demasiado prematuro. Como decía el ministro chino, Xu Enlai, que le preguntaron sobre el mayo del 68 y dijo que era demasiado pronto para evaluar sus impactos, y la gente se convirtió en una leyenda urbana y la gente confundió que estaba hablando no de las revueltas de mayo del 68, sino de la Revolución Francesa. Y entonces se pasó a la historia la frase, me parece un poco pronto para evaluar las consecuencias de la Revolución Francesa. Y la gente dice, ay, qué sabios son los chinos, que vienen siempre en el largo plazo. Pues, si estamos hablando de la caída del imperio estadounidense, eso solo lo vamos a saber dentro de mucho, mucho tiempo. Y para poder mirar atrás y decir, pues, efectivamente, aquella guerra fue la que afectó profundamente y estructuralmente a la economía estadounidense. Pero me parece que no va a ser el caso. Si no, me parece que esta guerra haya sido capaz de destrozar la economía estadounidense. Y en tu opinión, en el tablero geopolítico, salirse del tablero de Oriente Medio, ¿esto implica una pérdida de fuerza geopolítica para Estados Unidos, conforme al resto, o te parece que no, a la hora de estar intentando enfocarse en China? Pues, evidentemente, en geopolítica funcional, ahí está de que afecta a los fluidos y a los gases, de que siempre todo vacío es rellenado. Si uno mira lo que ha pasado en Oriente Medio, pues, ahora los conflictos abiertos en el 2011, Estados Unidos interviene en Libia, no porque realmente tuviese grandes intereses allí, sino porque es arrastrado, y esto lo dice Obama en una entrevista cuando ya está al final de su segundo mandato, una entrevista que salió en The Atlantic, la entrevista al que luego se convirtió en director de la revista Jeffrey Goldberg, y él cuenta de que a él se metió en Libia, pero porque Francia y Reino Unido le insistieron mucho, y él decía, pero si esto es un problema europeo, o sea, a mí Libia que se desestabilice no me afecta, les afectará a los italianos, bueno, a los europeos, que es verdad, se convirtió en un punto. Y él le cuenta que lo hace regañadientes, y Libia se ha convertido en el perfecto caso de crisis post-estadounidense, es decir, si uno mira la lista de actores relevantes que están hoy en día, tienen Qatar, Turquía, Rusia, Egipto, Francia, Italia, Emiratos Árabes Unidos, y no sé si me dejo alguno más, pero no Estados Unidos, Estados Unidos llegó durante algún momento a bombardear en Derna al Estado Islámico de Libia, pero ya hace años que Estados Unidos no, bueno, que sí, que estará la CIA por allí buscando algún terrorista internacional, pero es un país en el que todos los vecinos, ahí tienes a dos gobiernos en guerra, apoyados cada uno por el gobierno de Trípoli, apoyado por Qatar y Turquía, y en algún momento llegando a acuerdos con Italia, no para apoyarlos militarmente, sino para evitar el flujo de inmigrantes irregulares, y el gobierno de Benghazi apoyado por Emiratos, Egipto, Arabia Saudita, Francia, Rusia, o sea, Estados Unidos no pinta nada ahí, Siria, es un conflicto en el que Estados Unidos también entró a regañadientes, porque cuenta el propio Obama que él pensaba que jamás los rebeldes iban a conseguir ganar, y que no merecía la pena que Estados Unidos interviniera en ese país, o sea, que aquello, y ahí han intervenido todos, o sea, Qatar, Turquía, Arabia Saudita, Rusia, Irán, o sea, que estamos viendo que Estados Unidos se ha ido desenganchando, y la impresión que da es que los actores relevantes que se han salido con la suya son otros, y en este caso, pues, la alianza de Rusia, bueno, una alianza muy peculiar, porque en realidad es solamente muy circunstancial, y luego son enemigos, o son rivales en otros aspectos, o al menos Rusia, por ejemplo, no ha tenido, en el conflicto entre Israel e Irán, pues, se consideran neutrales y nunca han intervenido, y han permitido que Israel bombardee, eso es una cosa muy rara, ¿no?, de que Rusia e Irán sean aliados, pero luego los rusos apagan los radares cada vez que la aviación israelí bombardea, entonces, esto nos lleva a una idea que siempre me ha gustado a mí repetir, con cierta sorna, con cierto sarcasmo, y es el que se pensaba que el mundo multipolar que venía después de la hegemonía estadounidense iba a ser un mundo más tranquilo, porque la perspectiva de la gente era, Estados Unidos va invadiendo países por ahí, intervino en Bosnia en el 96, intervino en Kosovo en el 99, intervino, invadió Afganistán en el 2001, invadió Irak en el 2003, desestabilizó todo Oriente Medio con eso, si Estados Unidos deja de hacer ese tipo de cosas porque ya tiene el contrapeso de otros países, vamos a vivir en un mundo muchísimo más tranquilo y mejor. Error. Que Estados Unidos no haga su papel de policía global, lo que está simplemente es permitiendo que potencias muchísimo más agresivas, expansionistas, porque Estados Unidos violará los derechos humanos, pero al menos funciona dentro de un marco occidental, en el que las violaciones son el resultado de un error del sistema, es decir, la falta de supervisión, una serie de cosas, por ejemplo, el papel de las empresas militares privadas estadounidenses en Irak. Sí. Fue un fenómeno novedoso para el que no se había creado un marco jurídico adecuado, y además no se hizo el adecuado seguimiento. Pero digo, es un error del sistema. En el caso de Rusia, no. En el caso de Rusia dicen, vamos a bombardear civiles, porque eso forma parte de nuestra estrategia de guerra quemada. Vamos a romper la resistencia, arruinando o destrozando la capacidad de supervivencia de los civiles. Vamos a bombardear las colas del pan y vamos a bombardear hospitales. Entonces, esto es lo que nos lleva a un mundo muchísimo más complicado, donde vemos a Potemí, o Turquía también. Va a ser un mundo más caótico en el sentido de que vamos a ver que la pérdida de hegemonía de Estados Unidos no lleva a unos contrapesos, sino que Estados Unidos se siente limitado para intervenir en todas partes, dejando espacio a otras potencias intervinidas. Y bueno, por ejemplo, lo tenemos en el caso de Birmania. En el año 96, Estados Unidos interviene en Bosnia y en el 99 interviene en Kosovo. El genocidio de los Rohingya. No ha habido ese clamor internacional de vamos a desplegar ahí cascos azules y evitarlo. No, porque hay unos intereses en China, tiene negocios con las tierras raras en Birmania y entonces China en el Consejo de Naciones Unidas de Seguridad de Naciones Unidas te bloquea. Entonces, vamos a hacer un mundo muchísimo más violento y más desigual y en el que van a pasar cosas en las que el mensaje de Estados Unidos es a sus aliados y ahora estáis solos. Claro, claro. Pues ahora, si te parece, nos vamos a centrar mucho más en Afganistán pensando sobre todo, porque he leído esta mañana un artículo de Mikel Ayestaran que dice que en algunos poblados todo parece que sigue igual porque había ya miembros talibanes que gobernaban en esas zonas. Y lo que a mí me gustaría saber, es muy interesante, la evacuación y todo esto ha sido tan rápido, todo esto en serio Estados Unidos no lo ha podido pronosticar que iban a llegar a Kabul tan pronto, porque los analistas ni de lejos lo vaticinaban, esto tan prematuro. No sé cómo has visto todo esto. Mira, lo primero, los talibanes funcionaban con una estructura que ellos en inglés llaman lo del shadow government, y es que en cada provincia y distrito, aunque estuviesen en la clandestinidad, o sea, aunque el gobierno mantuviese el control, ellos nombraban a un gobernador para cada provincia y tenían una administración paralela. Y tan pronto conquistaban un distrito, porque, otra cosa, desde que se retira ISAF, la Fuerza de Seguridad y Asistencia Internacional de la OTAN, en el 2014 han sido siete años de guerra en los que los talibanes no han parado de avanzar y conquistar distritos. En algún momento controlaban ya el 40% del país. No me acuerdo en qué momento fue de los últimos siete años, pero mientras estábamos todos aquí entretenidos con el coronavirus, los confinamientos y todos los problemas que hemos tenido cada vez en particulares, no estábamos prestando atención. Y entonces los talibanes avanzaron, o sea, han sido avanzando. Y cada vez que tomaban el control, tenían ya su gobernador y sus tribunales de justicia. Que esto siempre ha sido una de las cosas que, que si uno mira el fenómeno de las guerras postmodernas, de por qué la gente en algunos países termina aceptando a grupos armados terribles, terribles, implacables, como los acepta, como les otorga legitimidad, pues porque dan seguridad o dan asistencia o dan justicia. Y hay varios, muchos artículos por ahí hablando de cómo Estados Unidos gastó una cantidad enorme de dinero en intentar establecer un sistema judicial con sus jueces, abogados, fiscales, magistrados, y que la gente en Afganistán siempre los percibió como ultracorruptos en eficacia. En cambio, cuando los talibán controlaban un territorio, y había una disputa vecinal, pues los talibán, pues me imagino que utilizarían las leyes del Corán y demás, la sharia y demás, y la gente lo percibía como que había un razonamiento más profundo o una legitimidad más profunda en esas decisiones. Con lo cual, es decir, no es que nos hayamos levantado por la mañana y los talibán controlan el país y están estableciendo una administración. No, ya existía. Y segundo, a la segunda parte de la pregunta, ahora han empezado a surgir, como siempre, pues voces que han dicho, oye, que esto lo dije yo. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores británico compareció en el Parlamento, un diputado de su propio partido, lo que es el fuego amigo, es decir, que se puso a leer en voz alta un informe diciendo el gobierno está sujetado, o sea, dicho mal y pronto, está como sujetado con chichetas, si el apoyo occidental se va, se va a desplomar en cuestión de semanas. Y el ministro de Asuntos Exteriores dijo, el británico, como diciendo, bueno, vale, ¿y eso de dónde sale? Y le dijo el diputado que le hacía la pregunta, del informe de su ministerio. Esto es el informe, que se llama el informe principal de crisis, o principal report, no sé qué, o principal risk assessment, algo así se llamaba. Y el ministro se quedó con cara de, porque la hora le estaba diciendo, como así, sí, tú me estás sacando un artículo periodístico ultra oscuro, ¿cómo voy a saber yo, yo que soy ministro? No lo dijo, pero la respuesta implícita era, sí, bueno, ¿y tú de dónde sacas eso? ¿Cómo me estás acusando de no enterarme de nada porque me estás lanzando ahora un documento? Sí, venga, vale, que alguien en algún sitio, en alguna parte lo dijo. Pues no, resulta que en el ministerio de Asuntos Exteriores en la serie Homeland, en su octava temporada, hay una conversación donde están hablando dos personajes y uno le dice, es que si se retiran los occidentales va a durar seis semanas el gobierno. Y uno mira cuando Estados Unidos se retira de la base de Bagram y cuando cae el gobierno y son aproximadamente, entonces lo que pasa es que los informes de inteligencia estaban ahí. El problema es el decisor. La inteligencia es la elaboración, el procesamiento de la información para llegar a unas conclusiones y ponérselas encima de la mesa a un decisor. Eso es la inteligencia. La gente se piensa que es el espionaje, James Bond o Jameson Burnham. No, inteligencia es coger la realidad de muchas fuentes que pueden ser confidenciales o no, triturarlas, ordenarlas, evaluarlas y ponérselas encima de la mesa del decisor porque al final el informe de inteligencia no es quién se acuesta con quién, qué país está comprando qué armas, sino y esto cómo nos afecta y qué decisiones hay que tomar fundamentalmente. Entonces, lo que pasa es que cuando tú le pones eso a un político le dice, oye, mira, que el gobierno de Afganistán va a caer y entonces ahí entran los sesgos. Él no me los creo, no será para tanto, ojalá, qué exagerado, tampoco. Es decir, ahí entra ya el político que encima, claro, asumir. Por ejemplo, los checos se fueron enseguida porque, claro, los checos ahí no tenían ya ningún interés estratégico ni nada. Dijeron, esto se pone feo, nos vamos. Pero Estados Unidos, asumir esto va a caer son demasiadas voces. Además, la toma de decisiones en República Checa tiene que ser el ministro de Asuntos Exteriores. Oye, ¿tú piensas que va a caer? Sí, ministro, va a caer. Evacúan a la gente. En Estados Unidos la decisión implica más actores, más voces opinando y con notas. Yo entiendo que ahí tiene que haber una serie de sesgos, el no querer creerte, no ponerte, no asumir la derrota también, porque es que asumir. Y entonces, claro, les pilla todo por sorpresa y entonces es una huida precipitada. Bueno, perdón, una huida precipitada. Aparte que lo que realmente acelera la caída del gobierno es la retirada de los contratistas. Habían entre 16.000 y 17.000 contratistas estadounidenses en Afganistán que son los que daban el encargado del mantenimiento y las reparaciones de la aviación y de otros equipos. Y cuando esos contratistas se van, la Fuerza Aérea Gana apenas puede despegar. Y entonces ya sin apoyo aéreo y sin capacidad de llevar en helicópteros suministros, porque había muchos puestos aislados del ejército que solamente podían recibir agua, comida y municiones por un helicóptero que viniese desde la capital o desde Bagrán o desde Kandahar y les soltara. Porque eso era una situación muy parecida a la guerra del Rif en España. Es decir, un territorio árido con puestos militares muy aislados sometidos al acoso de una fuerza irregular. Y una de las tragedias y de las muchas matanzas como la guerra del Rif eran convoyes tirando mulas y burros cargando agua para poder llevar agua a esos puestos aislados. En el caso de Afganistán era por helicóptero y desde que los contratistas estadounidenses se fueron se quedaron esos aviones y helicópteros en tierra y ya el ejército afgano colapsó. Y siguiendo con los talibán hace nada han anunciado ya el gobierno no ha sido incluida ninguna mujer ¿me piensas que va a ser diferente estos talibán? Porque todavía había fuentes que apuntaban que sí que podrían ser diferentes a los del 2001 o van a seguir la misma senda en tu opinión. A ver, aquí en el occidente hubo como mucho interés porque interés no hubo como un revuelo porque dijeron los talibán que quizás que había posibilidades o que estaban estudiando un gobierno inclusivo y cuando dijeron inclusivo la gente pensó en el occidente de 2021 la palabra inclusivo significa LGTB mujeres, minoría en Afganistán inclusivo significaba vamos a incluir a algún miembro del antiguo gobierno o que no sea talibán o vamos a incluir a miembros de otras minorías étnicas porque ahí había conversaciones con Karzai el primer presidente por talibán que decía oye pues mira como en un gesto de conciliación vamos a poner a tres, cuatro carteles le vamos a dar tres, cuatro ministerios a alguna figura que no sea talibán para que parezca al final no ha sido así los talibán del 2021 son diferentes a los de los años 90 pero cuando digo diferente no necesariamente significa que mejores más tolerantes más inclusivos no sino más maquiavélicos con más experiencia es decir los talibán de los años 90 no teníamos si uno busca en internet fotos del Mula Omar hay dos fotos creo como a lo sumo y una en blanco y negro que no está claro que sea él y hay otra de perfil los talibán del 2021 tienen un aparato de propaganda que lanzan vídeos de propaganda y sacan tweets y tú tienes a los talibán dando ruedas de prensa y que cuando un periodista occidental le habla de la censura y de la libertad de expresión dice bueno y a mí que me está contando usted que Facebook censura tiene el suficiente rodaje y conocimiento del mundo como encima para ponerse sarcástico como diciendo no me vengan ustedes de Estados Unidos a darme elecciones de libertad de expresión cuando allí tienes plataformas online que te borran un día el perfil y tú te quedas sin poder responder y es verdad que un día te levantas por la mañana Twitter te ha bloqueado la cuenta y apélale al algoritmo entonces la cuestión es que tienes algunos talibán que tienen mucha más experiencia internacional se han pasado muchos años con su oficina de Qatar en Doha y allí han estado si uno mira la agenda de viajes y declaraciones porque han estado en Turkmenistán han estado en China y ellos están ya open for business ellos aspiran a ser un gobierno funcional que tenga un cierto encaje en el orden internacional la cuestión es que los talibán no son una organización piramidal jerárquica férrea en el sentido de que no son un partido marxista-leninista son una suma de alianzas de sensibilidades entonces ese es el gran desafío van a poder ellos mantener un control efectivo del territorio porque hasta el último talibán del último pueblo obedezca a las órdenes que emanan de Kabul eso es la gran duda es decir no sabemos hasta qué punto van a ellos a cumplir su parte del acuerdo con Estados Unidos no sabemos qué capacidad real van a tener porque en los últimos 40 años nadie ha sido capaz de controlar el país y no sabemos hasta qué punto pueden aparecer desde grupos de bandas criminales grupos insurgentes de países vecinos que aprovechen la debilidad del gobierno talibán para establecerse allí y al fin y al cabo lo que estamos hablando es del concepto sociológico del monopolio de la violencia legítima es decir no sabemos si los talibán van a poder realmente porque eso va a ser la clave para poder luego firmar acuerdos económicos por ejemplo con Turmenistán que está muy interesado en exportar gas a la India y entonces la cuestión es que si los talibán consiguen controlar el territorio y pacificar el país pues ahí ya podrán entonces uno gasoductos dos líneas de alta tensión porque los países de la zona tienen un excedente de energía y Pakistán tiene un déficit y entonces están ya hablando del Central Asia South Asia 1000 que es un proyecto de llevar electricidad desde Turmenistán y de otro país de la zona que ahora no me acuerdo si era Ujubekistán o Tayikistán hacia Pakistán y tres pues el flujo de comercial porque por ejemplo los uvecos ya lo estaban ya estaban haciendo las cuentas de si los talibán consiguen pacificar o controlar el domino del país pues ya podremos nosotros exportar mercancías y convertir a Afganistán en un corredor que conecte las repúblicas centroasiáticas que no tienen salida al mar con Irán y con Pakistán entonces ese va a ser el gran desafío de los talibán pero que lo van a conseguir no lo sé porque tampoco sabemos tanto circo han sido una organización clandestina hasta el otro día y entonces saber si van a realmente a mantener digamos los juegos y las peleas y los juegos de poder interno les van a permitir funcionar y que no haya discrepancias y que de repente un día no nos levantemos con los talibán de Kandahar alzados en armas protestando porque los de Kabul se han hecho muy blanditos o han firmado acuerdos que ellos consideran que por ejemplo ya tenemos un precedente hay un grupo de talibán disidente que consideraba que los talibán se habían vuelto muy blanditos y muy se habían desviado y ese grupo terminó jurándole lealta al Estado Islámico y se constituyeron en la en la región como llaman ellos en la provincia afganopaquense del Estado Islámico y es el grupo que conocemos como el Estado Islámico de Ohorazán entonces tenemos precedentes de talibán que rompen con la organización entonces esa es la gran duda si consiguen mantener la cohesión la unidad y pacificar el país pues veremos ahí entonces la multiplicidad de países vecinos que quieren hacer negocios por eso Rusia y China han sido tan tibios con el tema con los talibán mientras en occidente vemos aquí con nuestra perspectiva de sensibilidad por los derechos humanos los derechos de las mujeres de la libertad de expresión mientras que Rusia y China bueno China directamente ya lo ha declarado que está dispuesta a hacer negocios y Rusia ha mantenido un perfil muy bajo de si nosotros no vamos a retirar al embajador el embajador el embajador se va a quedar en Kabul han hecho demostraciones de fuerza con maniobras militares en los países vecinos pero cualquier día de estos vamos a ver que Moscú lo mismo llega a algún acuerdo con ellos es muy interesante lo que apuntas porque yo creo que el término talibán muchas veces a lo mejor aquí en occidente se coge como algo neutro que todos van a una y que no tienen conflictos internos algo así como a lo mejor cuando te pones a mirar el siglo XVI y piensas en los indios que había en ese momento en América que tiendes a pensar que el indio era igual y que no tenían conflictos entre sí cuando se estaban matando entre ellos bueno chicos esta ha sido la primera parte de la entrevista Jesús Manuel Pérez Triana como habéis visto indaba un montón en los temas geopolíticos nos hace así una concepción del mundo global y tratando también este tema de Afganistán muy interesante espero que os haya gustado yo la verdad que aprendí muchísimo con esta entrevista así que en dos días voy a colgar por aquí la segunda parte por eso que tienes que hacer activar la campanita súper importante suscribirte al canal darle like déjame en comentarios tu opinión os prometo que ya tengo editado también otro vídeo sobre la leyenda negra que también lo subiré e intentaré esta semana quiero traer todo el material posible y ojito que se viene un debate sobre la conquista de México dentro de muy poco subiré el trailer la próxima semana nos vemos por aquí hasta luego chau 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 chau